Magni Charters Paquetes.com te presenta el Hotel Blue Bay Gran Esmeralda Tenemos un paquete de viaje que incluye Avión viaje redondo Traslados a aeropuerto, hotel a aeropuerto 3, 4 o 7 noches de hospedaje 3 alimentos diarios tipo buffet y bebidas Pague su viaje a meses sin intereses Llama al teléfono en pantalla Esperamos tu llamada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!